Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar estilo de navegación en TCL 505. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego de aquí seleccionamos la pestaña Botón y Gestos. Y luego pulsamos aquí la primera opción, Navegación del Sistema. Y aquí como ves podemos poner gestos al marcar esta opción. Esperamos un poquito. Aquí también tenemos toda la instrucción de cómo usar gestos. Y aquí arriba podemos poner botones. En este caso podemos también configurar esta opción y cambiar el orden de los botones. Y bueno, después de configurar esta opción, el estilo de navegación, puedes ver que el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el video. Dejame el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!